Hasta que me olvides No hay quien desnude mi bota como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la lluvia isla Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y no rompas mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides 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 Hasta que me olvides